Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Paulina Rubio publica polémico tweet sobre reencuentro de Timbiriche. Y es que el reencuentro de Timbiriche está a la vuelta de la esquina, pues el próximo 13 de septiembre se presentarán en el Auditorio Nacional para celebrar los 35 años de la agrupación. Benny, Eric, Sacha, Diego, Alex y Mariana, están confirmados para este reencuentro, y a pesar de que Thalía y Paulina fueron invitadas para formar parte de este nuevo show, ninguna de las anteriores aceptó. Incompatibilidad de agendas fue el pretexto perfecto para no verse a la cara, pero la chica dorada causó gran polémica por la siguiente publicación en Twitter. En una imagen de la agrupación con la siguiente leyenda. Con todos menos conmigo. Yo soy Timbiriche. Escribió la chica dorada. Como era de esperarse el mensaje creó controversia, pues mientras algunos de sus fans interpretaron como un lamento por no poder participar en el show de sus amigos de infancia, otros lo tomaron como una muestra de ego. Suscríbete para más videos.